Banda, vamos a reaccionar al tráiler de FC24. Primero vamos a ver lo que hay, 7 minutazos de tráiler que se han estrenado ayer, y luego voy a dar mis impresiones y voy a dar mis opiniones. Si te gusta este contenido, dale al like y suscríbete, y no me enrollo más, vamos para allá. Os juro que no lo he visto antes, primera reacción totalmente honesta y original, genuina, como yo. Vale, esto es un poco lo que había ya el año pasado, lo de la Hypermotion y todo esto es, bueno, las escenas que te ponen cuando haces un powershot o cuando dispares de una forma potente, como te va metiendo ahí una rotación también en la cámara y demás. Esto me parece muy bonito estéticamente, veremos a ver a qué se refiere, pero estéticamente. No añade nada más al juego de jugabilidad, de, yo que sé, que se mueva bien rico el jugador, yo que sé, tío. Ojalá, ojalá mejor en el modo jugador, luego voy a dar mi opinión de eso, luego voy a dar mi opinión del modo carrera, espero que lo hayan mejorado. ¿Van a meter una primera persona, una repetición como en primera persona, viendo cómo lo vería el jugador? Eso estaría guapo. Hostia Sam, eh. Hostia Sam, cómo vas, pobrecico. A ver, esto está muy guapo, esto está muy guapo, porque luego le añade realismo. O sea, que copien los movimientos a los jugadores está de puta madre. Igual yo me acuerdo cuando copiaron la carrera de Cristiano Ronaldo, que tú antes cogías a Cristiano Ronaldo jugando con él y corría como un random, que no hacía nada más. Decías, a ver, sin más. Pero, tío, en el momento en el que le pusieron a correr igual que Cristiano, dices, joder, esto es un puntazo. Pero esto igual, vale, está muy bien. Porque esto, para el desarrollo, pueden decir, vale, copiamos el mismo movimiento. Pero luego, in-game, cada cuánto te lo va a hacer en in-game, ¿sabes? Luego va a hacer los remates random ahí el jugador, los regates random también. Remates, regates, depende de la consola, depende de cómo lo hagas tú. No sé. El movimiento de los penales sí que lo he notado. Se nota muchísimo, eh. Fíjate en Kane. Fíjate en Harry Kane. Cómo lo ha tirado se nota mucho el movimiento del cuerpo. Lo noto. Nada, estas nuevas celebraciones van a ser una locura, eh. Estas nuevas celebraciones van a ser una locura. La ropa, fíjate, fíjate. Bueno, la bandera, partimos de la base de que la bandera está más estática que yo jugando al fútbol. Tiene más cintura esta bandera que yo. Se mueve más esta bandera que yo en un campo. Pero bueno, a ver. Está aprietita, está más o menos como siempre, ¿no? La ropa, tampoco lo noto tanto. Que os estáis volviendo locos con la ropa y yo tampoco lo noto tanto. Esto ya lo han hecho con Cristiano. Lo han hecho con Cristiano, lo han hecho con Messi, lo han hecho con los mejores jugadores del mundo. Esto de copiar los movimientos y que se mueva realmente como ellos. A mí tampoco me parece un avance que digas, la madre que me parió. 90 euros cuesta este juego. Como estos. A ver, no nos flipemos, eh. No nos flipemos que esto lo llevan haciendo ya muchos años. Por lo menos con Ronaldo, con Messi, con grandes jugadores. Que sí, que sí, que sí. Que aquí cada uno corre de una manera. Pero ¿en qué afecta esto a la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Es decir, ¿va a haber menos bugs en el juego? Es decir, ¿con esto va a haber menos bugs en el juego? ¿Con esto va a ser más realista el movimiento del balón? ¿Con esto van a quitar el handicap de una vez? Porque a mí que corra cada uno parecido es lo mínimo que le puedo pedir a un juego que me va a costar 80, 90, 100 euros. Que se parezca la carrera a los jugadores del juego a la de la vida real es lo mínimo que podemos pedir, de verdad. Es que creo que nos estamos mal acostumbrando. Es que así de primeras el ritmo se ve mucho más realista. De primeras el ritmo se ve mucho más realista, de verdad, del juego, de los jugadores. Hasta que luego empiecen a llorar los niños rata del Ultimate. Que no tienen ritmo, que no tienen velocidad. Y le metan ya el parche al juego y te destrocen el juego como pasa todos los años. Es que va a pasar lo mismo. Estilos de juego. A mí esto primero, a mí esto lo que acabamos de ver, de verdad, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. ¿Por qué? Creo que está muy bien, pero es lo mínimo que puedes exigir a un juego que tiene y que cuenta con la tecnología de hoy en día, que es el más vendido de este mercado, que es el referente y el número uno en cuanto a fútbol se refiere de videojuegos, y un videojuego que te cuesta 90 euros. Es lo mínimo que puedes pedir. Que los jugadores del juego corran y se muevan igual que los de la vida real. Lo mínimo que puedes pedir. Tampoco nos flipemos. Llevamos tres minutos para decirnos que han copiado la carrera de Haaland y poquito más. Y poquito más. ¿Esto van a ser un poquito como las ventajas con las que metemos a nuestro jugador o qué? Notáis diferencia de la izquierda a la derecha, de verdad, o soy yo, que sois gilipollas. Vamos a fijarnos bien. Yo no noto ninguna diferencia. Yo es que lo noto igual, la verdad. Noto un poquito el movimiento del defensa, que uno cubre con la mano, el otro no. Bueno, un poquito, el remate es un poquito diferente y el defensa en vez de llevarse las manos atrás y quedarse estático como la izquierda, bueno, pues ya se echa las manos delante, que eso podría ser penalti, y se tira un poco al suelo. Es que tampoco me parece para flipar, la verdad. Y la verdad es que los juegos de juego son muy diferentes. Y el PlayStyle Plus toma sus habilidades de los especiales a los espectaculares. Y donde se ven estos juegos de juego de los juegos de juego? Just like Hypermotion V, we are using real-world data to power our playstyles. And we've partnered with Opta to inform certain playstyles to our players so they're as authentic as possible. Great, so what sort of gameplay boosts are we talking? I know a lot of people will want concrete examples from you, Sam. Well, there's so many examples to take off. I really prefer to have players who have defensive playstyles. And those playstyles will unlock a stop-ball tackle, a new feature that we introduce in FC24. A lot of people can do a block, a lot of steal, a lot of steal, a lot of steal, a lot of steal... It's to say, you're going to give a handicap a favor, in contra... These players with this style of game can make, for example, an entry for a steal. And I, if I create a player that is a player, or I take a player that doesn't have this... What does it mean? If I do the tackle like I do, if I do the entry like I do, or if I do it with one that has that advantage... ...sí que sí, el delantero no pasa. O sea, eso es un handicap de cojones, a mí no me mola. Jugadores chetados, no lo veo de otra manera. Esto sí que me parece interesante, porque mirad, la ventaja, esta ventajita que tenemos aquí de falta... ...por ejemplo, Son, que tira muy bien las faltas. Tú fíjate, sin ventaja tú ves solo la línea hasta aquí. Pero con la ventaja ya te está marcando hacia dónde va a ir la pelota. Tienes como un extra. Aquí sí que me parece interesante esto. Esto sí que me parece interesante aquí. Pero en lo otro, no sé, tío. No sé. O sea, tu jugador tendrá mejor porcentaje a la hora de ir por el balón. Que otro que no lo tenga. No todo es por igual. Vale, pues Sonia es handicap. O sea, no sé, yo eso lo entiendo como handicap. Es que, a ver, yo pienso que es handicap, pero luego también depende de cómo se aplique eso. Es decir, porque a mí me parece realista que, por ejemplo, Mbappé, que le pongan una ventaja, rollo, no lo puedes parar si no es con una falta. O que no lo coges ni de coña por el ritmo que tiene o tal. Me parece perfecto porque eso es también como la vida real. ¿Sabes? De que le hagas un poquito falta y que Mbappé, con la potencia que tiene, que siga, que siga, que siga. Y que otro jugador que no tiene esa ventaja, nada que le tocas un poquito, se va al suelo, te pitan la falta y ya está. Eso sí que me parece real. Pero yo creo que puede dar lugar a muchísimo handicap, ¿eh? Depende de cómo lo hayan implementado. Pero a mí de primeras, no sé. Chicos, atentos, atentos. Llegó nuestra hora, ¿eh? Somos los dioses del Powershot. Vale, que el Powershot lo van a chetar. Lo van a chetar, pero como reyes, ¿eh? Vale, la animación que hacía, que tardaba muchísimo en el Powershot en el FIFA 23, en el 24 va a ser más corta. Me parece bien, ¿eh? A ver, va a estar chetadísimo. Va a estar chetadísimo. Porque si encima tardas poco en cargarlo. O sea, bueno, va a ser increíble eso. Pero me parece bien. Porque en la vida real, un jugador cuando mete un pelotazo sí que tiene como una breve pausa para meter bien la pierna, para chutar más fuerte, para preparar el cuerpo y demás. Pero no 40 segundos como tarda en este FIFA en cargar un Powershot. Aquí me parece bien. 34 estilos de juego. Esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. A ver, lo interesante sería en un modo carrera jugador ver cuántos estilos de juego puedes desarrollar y cuántos te puedes implementar. Porque te puedes hacer un jugador que sea completamente de coña, ¿eh? Que sea absurdo lo chetado que está. Los porteros se están cantando muchísimo, ¿eh? Se habla poco de que los porteros no paran en un taxi en el tráiler. Tu padre. Primera vez en años que Mbappé no es portada de FIFA. Se celebra. Tremendous gol. Pero esto no es solo en una fase del juego, ¿verdad? Es solo en atacar, defender, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. Absolutamente. Como, por ejemplo, el finesse shot con Son, rapid dribbling con Vinicius Jr., tiki taco con Jude Bellingham, Marta y Trinita Rodman. Pobre de mí, que me voy a coger al Real Valladolid en modo carrera y no va a haber ni uno que va a tener ninguna ventaja, chicos. Si sois de un equipo humilde como yo, date por jodido porque literalmente no vas a tener a ningún jugador con ventaja. Te van a pasar por la derecha todos los equipos. Bueno, las cartas. Ya llegaron las cartas. Vaya chetadita aquí. La gente se va a volver loca, tío. Lo mejor que he hecho en mi vida, de verdad, ha sido no jugar Ultimate Team. Lo mejor que he hecho. Lo mejor que he hecho. Se sale antes de la cárcel o de la droga que del Ultimate Team. De verdad. El pelo este, cuidadito, ¿se nota un poquito más real el pelo? Soy yo. ¿O noto como un poquito mejor la cara? Lo mejor que ellos quieren. Increíble. Entonces, sé que no tengo los atributos reales para ser un Trixter, pero me gustaría el Trixter PlayStyle Plus, creo. Es el Bruiser PlayStyle Plus para mí. No te parece un Bruiser, pero tú eres un hombre. Solo quiero quemar a la gente. No, nadie se va a pasar por mí. Bueno, eso nos lleva a nuestro tercero en la trinidad de tecnologías este año. ¿Qué puedes decir a las personas sobre el revolutionizado Frostbite Engine? A ver, lo que me habéis dicho, que las equipaciones se ven mucho mejor. Vamos a verlo. Vamos, que han metido animaciones y poco más. Todo esto para decirte que hemos metido 4 o 5 animaciones que no se veían antes y poco más. Sinceramente, habrá que esperar. Habrá que esperar. Sale el 29 de septiembre de 2023 este juego. A mí, la sensación que me da es que lo de todos los años. Nuevas animaciones, nuevos controles, nuevos motores gráficos. Nos hemos pasado el nivel, estamos top. De momento, para mí, el mismo juego que el año pasado. Se mueve un poquito la camiseta y a meter dinero a Ultimate, que es lo que interesa. Que para eso hemos puesto las ventajas, para que tenga más configuración, para que tenga ventajas sobre el rival y tal. De momento, yo lo único que espero es que hayan mejorado el modo carrera. Porque creo que hay una gran comunidad olvidada del modo carrera, entre los que yo me incluyo. Que ya sea modo manager, ya sea modo jugador, que ya aburre. Llega un momento en el que, al final, te sientes abandonado. Sientes que es un modo de juego abandonado. Que no meten cinemáticas buenas. Que no se lo trabajan, tío. Cosas que se me ocurren que podía haber metido este FIFA, que ojalá lo tenga. Lo del Balón de Oro, vale, ya he visto. Ya he visto que hay una cinemática nueva del Balón de Oro. Ya he visto que, bueno, como que han comprado un poquito los derechos. Y que, por fin, si te dan el Balón de Oro, te van a hacer una gala en condiciones. No va a salir en noticias una foto tuya con el Balón de Oro o tu prima con el Balón de Oro. Por fin. ¡Qué menos, eh! ¡Qué menos que, por lo menos, una cinemática subiendo tú a recoger el Balón de Oro en traje, aplaudiéndote la gente, con otros futbolistas aplaudiéndote, qué menos. Por favor, sí o sí, necesitamos, y yo creo que hablo el nombre de muchísima gente, necesitamos, por favor, animaciones nuevas. No, no me interesan las animaciones nuevas. Necesito nuevos recursos dentro del modo carrera. Necesito un manager. Si hago un modo carrera de jugador o un modo carrera de entrenador, necesito un manager en el que, si a mí me apetece a ir del equipo, decírselo a mi manager que el manager me traiga propuestas. Que yo pueda negociar con el equipo igual que cuando yo hago un modo carrera manager vienen los jugadores a mí. Yo pueda, como jugador, ir al manager y decir, quiero renovar, quiero irme a este equipo. Pueda negociar las condiciones cuando ficho por otro nuevo equipo. Pueda negociar, renovar. Pueda negociar, ser capitán. Pueda negociar, tirar penaltis. Ser importante en el equipo. No sé, no sé, tío. Algo más así de ese estilo, ¿sabes? Entonces, un poquito más de realismo, de cómo es el fútbol de verdad. Negociar con marcas, que te patrocine Adidas, que te patrocine Puma, que necesites X seguidores para que te patrocine, por ejemplo, en redes sociales, igual que en el modo carrera de Hunter, en el camino, que a partir de X seguidores puedas optar a X patrocinios, X contratos, que tú decidas también un poco, en vez de las inversiones esas que nos han puesto en este año, que no sirve para nada realmente el dinero, que sí que afecten a tu carrera, rollo que si tú firmas con Adidas, que no puedas vestirte Nike, que sufras penalización monetaria, que sufras de ese estilo, ¿sabes? Tifo, por favor, siempre las mismas animaciones de inicio, siempre las mismas animaciones del final, las mismas animaciones cuando ganas una Champions, una tras otra vez las mismas animaciones, por favor. Aunque sea dos o tres animaciones, si ganas la Champions 4 o cinco veces, solo se te va a repetir una vez una animación en tantos años. Creo que tampoco es para un juego que compra muchísima gente y se gasta 80, 90 euros en él, yo creo que es lo mínimo que se puede pedir, ¿sabes? Que no te aburras. Cánticos de los equipos, por favor. Cánticos de los equipos, por favor. Que vale, que yo entiendo que no se pueden hacer de todos los clubes, pero qué menos, tío, que más de dos o tres cánticos. Que tú vas a jugar en el Wanda, tío, y estás una y otra vez con el mismo cántico de fondo. Que tú vas a Liverpool y vale, suena el You Will Never Will Calona al inicio, pero es que suenan dos o tres cánticos más y todo el rato, pum, 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 pum. Licencias, tío, licencias. No puede ser que con la comunidad tan grande que hay de FIFA también en Latam no esté, solo esté la Liga Argentina este año. La Liga anterior, en el FIFA anterior me parece que estaba también la Liga de México. No puede ser que no esté la Liga Brasileña, la Liga Uruguaya, la Liga, bueno, mexicana, tío. O sea, que se ha perdido al final muchísimas, tío. Yo tengo ganas de echar una Colmebol bien, ¿sabes? La Liga Ecuatoriana, la Liga de Panamá, de Paraguay, de todos los lados, tío. Por favor, Chile, ¿cómo no está Chile? La Liga chilena, la Liga colombiana, ¿cómo no va a estar, tío? Porque luego al final solo para irte a Latam solo tienes Argentina y poco más, tío. La Liga venezolana, ¿cómo no va a estar? Dios, por favor, por favor, con lo que mola. Con lo que mola. Está la MLS, me parece, que es la americana y solo argentina, ¿no? No hay nada más. La Copa América, tío, que no está la Copa América tampoco. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si tú juegas en una selección de Latinoamérica, por ejemplo, o sea, juegas un Mundial cada cuatro años y ya está, pero luego si juegas en una Europea tienes también la Eurocopa de por medio? O sea, estás dos años enteros echándote amistosos de mierda con tu jugador o cuatro años enteros de amistosos hasta que llega el Mundial. Por favor, seamos serios, tío, que FIFA, EA, tiene dinero de sobra para invertir en esas licencias. Pero lo que pasa es que prefieren invertir en lo que realmente les da dinero, que es el Ultimate Team y que a mí me parece correcto, pero como jugador de FIFA de modos carrera a mí me enfada porque yo no juego al Ultimate Team. Yo entiendo que para ellos es un negocio, pero a mí, tíos, a mí me toca las bolas porque yo no me lo paso bien abriendo sobres y tal. Yo me lo paso bien, tío, montándome mis movidas en la cabeza, pensando que soy el mejor jugador del mundo y yo qué sé, tío. O sea, por ejemplo, que puedas... Mira, estas son fumadas que se me ocurren a mí, tío. Que puedas interactuar en tu modo carrera con fans, con presidentes, con entrenadores, que de repente tengas como acciones de decidir también que sean como tu futuro, o sea, a ver, rollo en plan... Te viene un fan a pedir la camiseta después de que te han abucheado durante todo el partido. ¿Le das la camiseta o no le das la camiseta? Rollo así, ¿sabes? Que puedas tener tus redes sociales también como jugador y que tú veas lo que la gente opina de ti. Que puedas también, obviamente, por ejemplo, si jugas en el Barça o en el Madrid, que antes de un clásico ruedas de prensa, tío. ¿Cómo no hay ruedas de prensa, tío? ¿Cómo no hay ruedas de prensa siendo jugador? No te estoy pidiendo en todos los partidos, pero por lo menos en los partidos grandes, tío, partidos de Champions, partidos así, que sean ultra top, que tú vayas a jugar y que antes del partido puedas responder a los periodistas. Que tus respuestas, de lo que tú digas, dependan de si son buenas o malas, te reciban en el otro estadio, en el estadio rival, con abucheos, que se cree también un ambiente en torno a lo que tú has dicho, ¿sabes? Que nada más terminar los partidos, también te pregunte el periodista y que tengas eso como había en el camino, de decir, bueno, puedes ser humilde, puedes ser chulo, puedes ser equilibrado. Y que eso te dé también como puntos de habilidad. O sea, un poquito como el 2K NBA. Sí, yo creo que 2K está años luz en cuanto a lore, en cuanto a historia, en modos carrera. Bueno, modos carrera. Ahora, en 2K, ya sabéis, el modo mi jugador, aquí el modo carrera jugador, lo que sea. Como entrenador, tío, como entrenador igual. O sea, no estoy pidiendo tampoco un fútbol manager, obviamente, en FC24 como tal, pero sí, coño, que puedas hablar con jugadores, que puedas llamar a tu despacho a jugadores y decirles, este año espero esto de ti. Este año necesito que seas esto y que tú tengas relación con tus jugadores también, que dependiendo de lo que tú les digas a tus jugadores tengan más feeling o menos feeling contigo. Yo creo que esto podría estar guay. A ver qué pasa con FC24, nos quedan dos mesecitos de espera. De momento lo que he visto no me dice nada, sinceramente lo que he visto no me dice nada de momento, pero habrá que esperar, habrá que esperar. No sé, tío. Para mí, para mí de momento, mismo juego que el año pasado, 4 o 5 cinemáticas, animaciones nuevas y equipaciones nuevas como siempre y ya está. Espero licencias, espero muchos cambios, el modo carrera lo tienen de verdad abandonado y es una pena, es una pena porque es muy divertido el modo carrera dentro del juego y es lo que más horas he hecho de FIFA. Y por comentar otra cosa, por comentar otra cosa rápida, han cambiado los comentaristas aquí en España, que seguro que lo sabéis, toda la vida ha sido Manolo Lama, Paco González, desde que yo tengo uso de razón y han puesto a Miguel Ángel Román, que es para mí el mejor comentarista actual de España y a DJ Mario también comentando. Me alegro muchísimo por los dos, de verdad. La gente le tiraba hate al DJ Mario, yo que sé, al DJ ahí en plan ¿Pero qué hace este, Nergume, no tal, tal, tal? Es el número uno de FIFA. Es una persona que en España ha hecho muchísimo también por la comunidad FIFA, que ha abierto muchísimo esa comunidad. Y yo me alegro porque se lo merece, tío. Y yo creo que hay que alegrarse también por él, ¿no? Porque yo que sé, yo también creo que mucha gente que lo comenta así en plan despectivo, en plan malo, es un poquito de envidia, puede ser. Huele un poquito a envidia, no sé, tío. Yo me alegro por la gente, coño, que le vaya bien a la gente buena. Yo creo que Mario no es mal, tío. Por lo menos lo que no le conozco, pero por lo menos lo que he visto de él y tal, no me parece mal, tío. Y me alegro, coño. Y por Miguel Ángel Román, igual me alegro un montonazo. Los Juegos Olímpicos, mira, también estaría bien incluirlos, chicos. Y selecciones sub-20, yo que sé, falta mucho. Yo entiendo que falta mucho. Pero bueno, y ya está, y ya está. Quedan dos meses y con muchas ganas, de verdad. Tengo muchas ganas de que salga, de comprármelo y hacer más modo carrera que nunca. Ponme abajo tu opinión de lo que te ha parecido el trailer largo que nos hemos visto. ¿Qué mejorarías tú? ¿Qué le pedirías a EA? No sé, pónmelo. Y dale a like y suscríbete. Y ya está. Chao.